Bienvenidos de nuevo a TheLongDark 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 Era como un agujero enorme y ahora estoy sentado en el borde mirando hacia abajo, a donde ya estaba Como dijo el médico, entonces sigue escribiendo Si escribe es que estás respirando Está bien Yo puedo siempre usar más comida Mira, tenemos una linterna Gracias, tenemos esto Qué bien, tío A tope Tenemos una camita aquí también Toda la comida es buena Eh... un momento Que no que iba a gastar Minto al Leo, espérate Uh, revólver Ah, no No hay revólver No hay revólver Está bien porque no me dan revólver, ¿vale? Vale Sobre donde he pillado No sé si la bolsa de pillado Alcance ligera A la carga El viajero cansado Registro de la liberación del prisionero de Roca Negra Evaluación médica Recluso 5627 Resumen de la junta directiva Grandes evidencias de traumatismos previos y posteriores al encarcelamiento Fracturas espiroideas en los húmeros de ambos brazos Daños en el ligamento cervical Los estudios radiológicos indican múltiples dislocaciones de hombro El paciente informa de que padece síndrome de posconmoción cerebral Se recomienda la evaluación bajo los criterios de descarcelación comparativa Compasiva Consultar la historia del recluso adjunto para ver los antecedentes El examen psicológico indica un riesgo muy bajo de reincidencia Atentamente el Comité Médico de Prisión Federal de Roca Negra Vale Vale, pues no hay nada más aquí Hay mucho al libre y todo, pero... Que esto va a pesar, ¿verdad? Va a pesar un huevo aquí La, 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 la... Vale Aquí ya hemos estado Y nada más, ¿no? No quiero dejar ninguna pala o algo que esté por el suelo Siempre hay algunas por ahí debajo ¿Dónde sale esa hora, tío? ¿Qué coñazo, tío? ¿Verdad? ¿Verdad de la cueva esta de aquí? Esa es la cueva, ¿verdad? ¿Dónde estaba el otro? Hay alguien ahí, ¿eh? Vamos a ver si podemos... ¡Uy! Tiene otro rifle, tío He visto al lobo aquí a la derecha Así que vamos a intentar salir corriendo lo que podamos Y no quiero mirar a la derecha, tío Aunque seguro que miro va a... Ha faltado un milímetro para que me vea Me daría para entrar en la cueva Que tiene que estar por aquí Pero no me deja estar, ¿eh? A ver si poco a poco... Porque la cueva no me puedo meter para defenderme Porque... Porque viene igual Tienes que pasar aquí el día ¿Este la he hecho yo o no la he hecho yo, tío? Yo creo que sí la he hecho yo, pero... Yo creo que ya está por ahí Ya da tantas vueltas ya por aquí... En este mapa Tienes que hacer la dinámica Super poe Tienes que hacer Dos horitas Y esto Dar Agua Pues de puta Ahora vamos todo el camino, sí Vamos a hacer camiones Es por cuatro Con la mierda Con la mierda Otro cuatro, son cuatro Son cuatro Bueno, otro me vas a apuntar Venga, apúntate tú a mí Eso se suele quedar parado Qué bien, una ventisca buena No veo nada, pero bueno Vamos a seguir el camino Si hay alguna cabaña, vamos por aquí No, ya, ya, ya Dios, se nos va a juntar aquí todo Madre mía Y voy así Me ataca O sea, me ganan a atacar La mina, vámonos Adiós, los lobitos Adiós Hostia, el puente se va a la mierda, ¿no? Adiós Bueno, no he llegado por aquí Han quedado ahí, hasta acá Joder Más pesado, tío Ojalá de tener una metralladora Cautio Espero que no haya hablado, ¿no? Ok ¿Dónde están los muertos? Eso va a ser fácil Vale Aquí tenemos otro farol A ver lo que queda aquí del farol La bengala se ha apagado Va a ir cadáveres Cadáveres no, pero se va a ir El farol La puta Otra linterna Bueno, voy a collar Voy a usar la linterna Al medito, pero privador vamos a explorar todo, ¿vale? a ver lo que hay por ahí se ha quedado un cadáver de ahí ¿qué pasa? ah, tengo que tener cuidado con el agua, ¿verdad? a ver, ¿podéis ir por ahí? pero por aquí se ve que están los dos que miran o que tiran para acá, ok interna ah, que no tengo batería nada pues esta ah, que tampoco tiene batería pues entonces ¿para qué cojones me dan nada? me dan las cosas sin batería estupendo esto es terrible estoy jugando con tantos pesos pero todos me llevan al elevador, ¿no? aquí no hay electricidad hay un teléfono al principio seguramente tenemos que cogerlo y hablaremos otra vez con alguien ¿será con la mujer esta o será con el otro de la cara? ¿verdad? un teléfono al Tendré aquella roca negra, y dejar todo en el coche. Esto que es el otro lado. Me hace gracia porque me han dado pilas. Osea, me han dado las farolas, pero no me han dado una mierda más. Vale, ahí está el elevador. Está ahí por aquí, para calentar. Una nivela. Es que no veo nada. Carta de orador del bosque. Por fin llegamos a la mina y encontramos la reserva de suministro. Si la última transmisión era correcta, esto podría ser lo que he estado buscando. Sabemos que el 18 era el último número de la combinación del candado. Pero ahora solo tengo que averiguar los otros dos. Deben de haber quedado más pistas. Aquí hay una seguridad escalofriante. La odio, pero tengo que adentrarme más. 18. Los últimos, era el último número de la combinación. 18. 18. 18. 19. 20. 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 me voy. ¿Por qué no me sale? Bueno, lo ponemos ahí. Hay que dormir, ¿eh? Y luego salimos. Y Dela. Y luego salimos. Y tenemos sueño. Buah, estoy jodido de todo. No veo nada, ¿eh? No veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Por qué voy tan lento? ¿Por el saco de donde? Si he gastado cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué guapo esto, ¿no? Qué guapo esto, ¿no? salida. Salida. y 2 y gas que voy a necesitar algo raro y no creo no es eso ahí ya no habrá esto ya estará ya se va a la mierda me siento súper seguro me tengo que meter ahí porque me está quitando de vida guay pensaba que iba a ser peor y más Espérate Corre, hijo de puta No sé dónde está Estupendo Vale, lo puedo coger Ah, vale Que listo soy Hacia yo, tío, es como si no hay Corre Es que no puedo correr, tío Porque es un sobrecarga Vale, ya no se puede coger ¿Cómo no se va a poder coger si hay ahí, no? ¿Pero cómo? ¿Cómo se entra ahí? Por aquí Es que no me va a dar tiempo Con el sobrepeso no me da tiempo Toquía por la palanca esta Dos cofones In determined Pero La Sol ¿Qué? Con Son Tres Tres Hacepa Tres Garibu No da tiempo Vale, tengo que descansar Tengo que descansar Por los pelos, tío Por los pelos Qué puto asco No Coger Vale Una llave Ah, vale Esa puede ser la llave de ahí abajo Carta 2 Y es cerrado, ¿no? Carta 2